Aquí no pasa nada, aquí todo es absurdo, acá la idiosincrasia es parte de la gracia. De aquí no pasa nada, y esa es una desgracia, que todos los días pasan sin que pase nada. Aquí si pasa algo, nadie sabe de eso, y si alguien se ha enterado, cuidado está preso. Y yo, yo ya no rezo, no, 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 no creo en eso, acá lo que hace falta es terminar con la falta de opinión. No, no, acá nuestra miseria no es culpa de ignorantes, acá no está prohibido chingar o ser chingado. Tal Benito Juárez, mintió como todos lo han hecho, pero es que en los libros de texto, se han mitido. El resto, oh, el resto, México lindo y herido, herido con bala de plata, pero quien jaló del gatillo. Y yo, yo ya no rezo, no, 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 no creo en eso, acá lo que hace falta es terminar con la falta de opinión. No, 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 no.